Adiós, adiós a mi mujer Dejé la puerta entreabierta Pensando que iba a volver Vestida de princesa negra Adiós mi corazón Si duermes aquí estoy Adiós princesa negra Adiós, adiós, adiós De nuevo estar sin pie Tatuarse el cielo entero en la boca Sin ganas de perder Duermo en un árbol Mis sueños son hojas Adiós mi corazón Si duermes aquí estoy Adiós princesa negra Adiós, 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 adiós ¿Dónde enterraste un pedacito de mi corazón? ¿Dónde está el dinero que me tomo yo? Regué todo el jardín como si fuera una selva Esperando hasta que vuelvas Regué todo el jardín como si fuera una selva Adiós, adiós a mi mujer La vi sufrir por otro idiota No hay nada en mi pared Quedan tu sombra, sangre y las moscas Adiós, mi caracol Si subes aquí estoy Adiós princesa muerta Adiós, 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 adiós ¿Dónde enterraste un pedacito de mi corazón? ¿Dónde está el veneno que me tomo yo? Regué todo el jardín como si fuera una selva Esperando hasta que vuelvas Regué todo el jardín como si fuera una selva Regué todo el jardín como si fuera una selva Esperando hasta que vuelvas Esperando hasta que vuelvas